Música Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de las 4 de la tarde donde trataremos en el día de hoy un programa especial sobre temas médicos no exactamente sobre medicina, sino vamos a tratar de desmenuzar o traducir otra enfermedad de las de nombres extraños que han aparecido últimamente en los últimos años enfermedades con nombres raros y para eso tenemos al doctor Héctor Balcácer con nosotros como lo anunciamos en el día de ayer el doctor Balcácer es médico, es infectólogo tiene su consulta abierta en el centro médico de la UCE un infectólogo es un médico generalmente de referimiento es decir, es un médico especializado hace dos especialidades primero hace una especialidad de medicina interna que es una fase posterior a cuando una persona se gradúa de médico general entonces entra en lo que es una especialización en medicina clínica y posterior a esto entonces es un médico que se dedica a trabajar solamente con enfermedades infecciosas enfermedades que producen los virus las bacterias los hongos y otro tipo de microorganismos que afectan a los seres humanos algunas de estas enfermedades tienen como vector es decir, son causadas a través de animales en el caso de la enfermedad que vamos a tratar al principio de este programa vamos a tratar otros temas también esta es causada por la picadura de una mosquita porque son las mosquitas aedes aegypti las que provocan la transmisión del virus del mayaro ya conocimos la chikungunya un nombre extrañísimo de África el zika, otro nombre extraño ahora el mayaro aunque no hay alerta epidemiológica sobre este tema según informaciones del Ministerio de Salud Pública todavía no hay una alerta en la isla hay un caso publicado del año 2015 en Haití y ha habido brotes en Venezuela el último ocurrió en el año 2010 pero sin embargo aparentemente ya comienzan a aparecer noticias acerca del mayaro por eso queremos darle la bienvenida al doctor Balcácer y lo primero es que nos explique de donde sale este nombre y esta enfermedad ahora otra vez con el aedes aegypti Buenas tardes doctor Salazar que bueno que hace la acotación de que no tenemos una alarma epidemiológica lo que si hay que decir es que actualmente estamos bombardeados por todas las vías redes sociales periódicos programas de radio sobre la presencia del virus de mayaro o mayaro como algunas personas simplemente lo llaman el cual es un virus que se identifica por primera vez no que el primer caso ocurre en esa fecha sino que es el momento en el cual se identifica el virus que es el 1954 lo que quiere haber dicho que cuando alguien le diga que tenemos un virus nuevo o sea ni usted ni yo habíamos nacido exactamente usted le tiene que decir cuando alguien le diga que hay un virus nuevo decirle que eso no es verdad es un virus viejo es un virus que se reconoce del 1954 y se identifica no en África como muchas personas me han dicho Balcácer por el nombre porque aparecen tantos virus raros en África hay que decir que este virus se identifica por primera vez en Trinidad y Tobago una isla que todo el mundo sabe que pertenece a las Antillas Menores cerca de la costa de Venezuela productora de petróleo productora de petróleo exactamente y uno de los países con uno de los niveles de violencia más grandes también del área pero una de las situaciones que hay que decir es que se aísla justamente el virus en una zona boscosa una zona de árboles importantes en lo que es Trinidad y Tobago en ese momento se identifica el virus presente en seres humanos y se comienza a investigar el mismo una de las situaciones como usted bien decía es que el virus del mayaro o mayaro no es un virus nuevo es un virus que ha producido bastante brotes en muchos países de lo que es Latinoamérica lo conocen en Brasil lo conocen en Perú en Chile en México en Colombia en Venezuela o sea que hemos tenido brotes de este virus en varios lugares pero aquí no verdad todavía aquí no han aparecido casos en la República Dominicana de este virus aparentemente el problema es que hay que decir que sí y que no y las respuestas reales que no se saben porque las manifestaciones de este virus o sea ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario lo que hay que decir es lo siguiente recordar que es un virus que tiene manifestaciones muy similares a lo que es el virus del dengue entonces en ese sentido pudimos haber tenido casos de infección por el virus de Mayaro y haber simplemente colocado a esas personas dentro del grupo encasillado dentro del grupo de las personas que tenían dengue o pudimos simplemente tomar esas personas y encasillarle en que esas personas quizá tuvieron chikungunya ¿por qué razón? porque es un virus que las manifestaciones principales son fiebre dolor de cabeza el predominio retroorbitario cefalea perdón ya lo dijimos el dolor de cabeza y lo otro es que puede producir dolores en las articulaciones párese un momentito ahí porque sucede lo siguiente tenemos una mosquita la E. de Saegypti es la hembra que produce la enfermedad siempre decimos mosquito pero es la hembra usted me puede contradecir pero usted sabe que es la hembra que produce la enfermedad claro o que transmite la enfermedad más bien si tenemos un paciente con chikungunya lo característico y principal son los dolores por eso es que esta es una enfermedad que dobla a las personas ¿verdad? ¿qué es lo que significa el nombre? exactamente quien camina encorvado exactamente por el dolor que producen las articulaciones pero lo que más se nota usted dice es chikungunya y no dengue es por el extremo el dolor extremo que tiene la persona y se dobla porque eso significa en idioma Zawili que está una persona doblada el Zawili es un idioma o un dialecto que se abra en el lugar donde se descubrió la enfermedad si la persona tiene Zika lo más característico eso por lo que hacemos el diagnóstico es por la erupción en la piel y por la conjuntividad eso es lo que lo diferencia generalmente el dolor en las articulaciones no es tan fuerte y el dengue es mucho más florido ¿verdad? pero el dengue también se le denomina fiebre rompehuesos entonces ¿cómo usted hace el diagnóstico diferencial con el mayaro? ahí es donde está el problema el virus del mayaro pertenece a una familia de virus del cual está el virus de la chikungunya lo que quiere es haber dicho que el paciente puede tener más que nada las mismas manifestaciones que la persona que tiene una infección por el virus de la chikungunya lo que lo hace muy difícil poder diferenciarlo por lo menos en la etapa inicial de lo que es la chikungunya llamando esto porque el virus de chikungunya puede producir dolor en las articulaciones que puede durar hasta un año y hay personas que han descrito duración del dolor en las articulaciones por más tiempo sin embargo con el virus del mayaro el dolor en las articulaciones tiende a no ser superior en ocasiones de dos a tres meses y por esta razón pudiéramos diferenciar lo que es mayaro de chikungunya por la duración de los síntomas o sea puede durar el dolor en las articulaciones de dos a tres meses de dos a tres meses por esa razón y esto es algo que yo quiero llamar la atención cuando usted me pregunta si no hemos tenido brotes anteriormente de lo que es el virus del mayaro en la república dominicana lo que hay que decir es que hace un tiempito atrás hemos recibido varias personas en la consulta diciendo doctor presenté fiebre y creo que me volvió a dar la chikungunya realmente no hemos tenido no la chikungunya no puede repetir no repite no repite por esa razón muchas de esas personas posiblemente hayan presentado y lo estoy diciendo estoy tratando repito de hacer simplemente una abstracción estoy haciendo un ejercicio mental no estoy diciendo que es así para aquellas personas que nos están viendo pero vamos a suponer que usted le dio chikungunya alrededor de tres años atrás cuando tuvimos ese gran borrote de chikungunya que le dio a casi todo el mundo en la isla a usted le dio chikungunya y usted tres a cuatro años después ahora llega a la consulta con fiebre malestar general y el mismo dolor en las articulaciones si usted padeció un cuadro como ese dentro de los diagnósticos probables que usted pudo haber padecido hay que decir que pudo haber sido la infección por el virus del mayaro ¿por qué razón? porque si lo tuvimos circulando en Haití ya sea que solamente se identificó un caso eso abre la posibilidad teórica de que este virus haya llegado a la República Dominicana recuerden que estamos en una isla muchas veces cuando se habla de la epidemiología de la República Dominicana o de la epidemiología de enfermedades en Haití no se habla de los países por separado se habla de la isla la ispañola no porque la mosquita o el mosquito no necesita visa ni pasaporte para cruzar la frontera y tampoco algunos de los nacionales tampoco necesitan nada pero tampoco necesita el vibrio en cólera productor del cólera no necesita visa ni pasaporte y por eso ni tampoco el virus del sida por ejemplo necesitan nada de eso ni la tuberculosis ni la malaria y por eso esa frontera para el tema de enfermedades de epidemiología no existe aunque no hay duda de que nosotros demos un mayor control del tema sanitario que el que pueden tener en Haití y déjeme preguntarle algo ¿por qué hace alrededor de dos años y medio o tres años hubo esta epidemia tan generalizada de chikungunya y ya los casos ahora no aparecen? no usted acaba casi de dar la respuesta cuando estaba mencionando de que sí pero yo soy médico yo lo que quiero es que se enteren los televidentes usted lo que estaba diciendo era lo siguiente no repite entonces al no repetir si tenemos una población que ya padeció la infección que ya padeció la enfermedad simplemente esa persona no va a volver a enfermar entonces en ese sentido ya usted desarrolló defensas como dice la gente usted desarrolló inmunidad usted simplemente no va a volver a presentar esta enfermedad y en ese sentido ya usted queda protegido para toda la vida entonces ¿qué ocurre en este caso? tenemos el caso de lo que es el síndrome perdón la enfermedad de Mayaro que es una enfermedad que si se introduce en una población que nunca la ha padecido usted simplemente tiene mayor probabilidad de presentarla si las personas quieren entender de qué es lo que estamos hablando vamos a abstraernos vamos a echar hacia atrás unos cuantos meses vamos a echar hacia atrás seis meses la cantidad de personas que tenían esa erupción en el cuerpo que tenían ese salpullido todo el mundo aquí en este país tenía fiebre olor en el cuerpo y después le salía una erupción en el cuerpo y todo el mundo decía ah mira lo tiene zika que en este país lo llamaban tiene una alergia que era lo que todo el mundo decía si pero eso se combinaba y yo quiero que el señor director me ponga el nombre del doctor y el teléfono creo que se lo dimos ¿verdad? donde tiene abierta la consulta que no lo vemos en la pantalla pero eso se debía a que uno cuando miraba a los pacientes me pasó varias veces aquí entrando al canal de que me detenían algunas de las muchachas o los muchachos del canal sobre todo las damas y me decían doctor mire tengo esta erupción en la piel y yo inmediatamente iba y miraba a los ojos y decía tú tienes zika porque se combina mucho el tema de la conjuntivitis no una conjuntivitis muy grave pero si el enrojecimiento de los ojos con el lagrimeo en los ojos y la molestia con la erupción en la piel entonces en el caso del mayaro o mayaro como se denomine con y y no tiene el acento debe ser mayaro mayaro en este caso en que debe estar pensando un médico cuando ve un paciente con sintomatología tan florida como ocurre con estos virus bueno lo primero es que el médico debe pensar primero que nada en lo que es dengue recordar que la república dominicana se reconoce como el país de américa latina que tiene el mayor porcentaje de muertes por dengue en toda el área estamos hablando repita eso como la república dominicana se reconoce en toda la literatura mundial desde el año 2000 como el país de américa latina con el mayor porcentaje de muertes por dengue ¿cuántos muertos por dengue van hasta este momento? según el último boletín epidemiológico publicado por el ministerio de salud pública estamos hablando de 30 fallecimientos por dengue ¿y el año pasado para esta época? teníamos 40 o sea que más o menos es una cifra bastante similar lo que si tenemos un incremento en el número de casos el reporte del ministerio de salud pública habla de casi 6 mil casos y el año pasado teníamos 5 mil pero hay relativamente una cantidad de muertos muy parecida ¿verdad? si la cantidad de muertos es más o menos parecida lo que no es parecido que es lo que más me choca es el asunto de la publicidad es el asunto del llamado de atención de los medios que eso es algo que me parece a mi increíble el año pasado teníamos 5 mil casos de dengue y en ese momento la cantidad de publicidad que se estaba dando a los casos de dengue era impresionante yo iba toda la semana 3, 4 programas para hablar de dengue y este año con una cantidad superior con una cantidad de fallecidos similar nadie se acuerda del dengue y ahí es donde yo digo las únicas personas que se acuerdan no porque este es un año electoral pasamos las elecciones estamos hablando de junta central electoral de que la oposición se echó hacia atrás de que Genao anda gritando como un cerdo que va para el sacrificio en noche buena todo eso lo del dengue la enfermedad eso no importa doctor pero el asunto es que realmente los medios de comunicación se han hecho de la vista gorda los oídos sordos frente a un tema que lo tenemos todo el tiempo y que podemos hacer para primero déjenme hacerle una pregunta antes que esta es porque usted le advierte a los médicos que primero piensen en dengue es que el mayaro no tiene mortalidad el mayaro como habíamos dicho hace en el programa de esta mañana estamos con usted lo primero que hay que decir es que el virus del mayaro se supone que la mortalidad es casi nula los reportes en literatura hablan de una sola persona que ha muerto fruto de la infección y ha habido brotes ya ha habido brotes en muchísimos sitios y la cantidad de personas que fallecen fruto de la infección por este virus simplemente ha sido casi nula entonces lo que va a matar el paciente es el dengue si el paciente tiene dengue y usted lo confunde y dice ah no eso puede ser la infección por el virus este nuevo que anda que es el virus del mayaro y usted se confunde con eso si el paciente tiene dengue el paciente puede morir recordar que las manifestaciones del mayaro aún en el hemograma son muy similares a las del dengue van a producir disminución del conteo de glóbulos blancos pero también como todos estos virus como todos estos virus como disminución del conteo de plaquetas y ahí es donde está el problema hemos tenido o no la infección por este virus es muy difícil no poder decirlo como quiera el viceministro Pueyo del ministerio de salud pública dice que se han tomado muestras de manera aleatoria y no se han encontrado a la fecha la presencia de datos de laboratorio que sugieran que el virus estuviera circulando en República Dominicana ahora usted haría lo que yo voy a hacer ahora usted me apoyaría si yo le dijera a los médicos que nos están mirando que no piensen en eso para hacer el diagnóstico porque si no mata y se parece mucho al dengue trátelo como dengue usted no cree cuidado pon el dengue porque este no mata mire si yo tuviera que decirle algo a los médicos le dijera que simplemente incluyan al virus del mayaro dentro de sus diagnósticos diferenciales pero que a todos los pacientes lo trate como dengue exacto todos sus pacientes trátelo como si fuera dengue y si al final el paciente pasa esa fase febril y continúa con los dolores articulares comuníquese con el Ministerio de Salud Pública y dígale yo tengo un paciente que ya le dio chikungunya hace tres años que actualmente le hice la prueba de dengue está negativa y ahora cuando le estoy chequeando el paciente ya pasaron 15 o 20 días y tiene dolores articulares que son prominentes que están por encima de lo normal que el paciente hasta va y busca asistencia donde un médico internista o donde un reumatólogo esa persona yo quizás le diga al Ministerio de Salud Pública vamos a hacerle pruebas serológicas para ver si es el virus del mayaro o no pero eso es medicina súper especializada súper especializada por una razón no existen y esto es algo porque las personas que ven los programas lo primero que dicen es voy a salir huyendo de que me dé fiebre hacerme esa prueba porque yo no quiero que me vaya a dar porque a mí desde que anda un virus circulando se me pega y hay gente aquí que le ha dado chikungunya zika y dengue y hay gente que cada vez que entra a una enfermedad y que la transmite la E de Egypto inmediatamente lo que dicen es me embromé porque realmente en el país tenemos una cantidad de mosquitos impresionante aún con todos los operativos que se hicieron para tratar de disminuir el número de casos de zika simplemente no dimos cuenta la cantidad de personas que padecieron ¿y cómo podemos prevenir todo esto doctor? bueno porque y porque hay tantos mosquitos en el país cuando nosotros vemos que vivimos fumigando con tanta fumigación que hacen los políticos las instituciones públicas gracias a Dios yo no he visto al Ministerio de Salud Pública en eso los ayuntamientos todo el mundo aquí cuando se habla de dengue sale con una bombita a fumigar ¿y por qué los mosquitos no se dan doctor? la cosa esta de los barrios ¿cómo que se llama? la junta de vecinos la junta de vecinos que vengan a fumigar que por aquí hay muchos mosquitos muchos niños enfermos lo primero que dicen explíqueme ¿y por qué sigue tan alta la cantidad de enfermedades producidas por el Aedes aegypti y el Aedes aelopictus también cuando se está fumigando tanto? lo que pasa es que la fumigación solamente elimina la forma adulta entonces la fumigación solamente tiene vigencia por un periodo de tiempo usted fumiga y elimina aquellos mosquitos que están volando en el medio que representa de la población de los mosquitos solamente el 10% cada vez que usted mata un mosquito se supone que hay 9 por ahí que están volando que usted no se ha dado cuenta exacto o simplemente está en la forma larvaria por esa razón fumigar es importante porque usted elimina los mosquitos por un momento pero eso debe ir acompañado de acciones para prevenir los que van a salir las larvas las larvas las larvas entonces cada vez que por eso es que yo veo mucho a la doctora Tati Guzmán cuando se hacen este tipo de operativo ella lo hace para dar el ejemplo porque sabe perfectamente como maestra de la medicina pediatra profesora de todos nosotros que ella lo que está dando es el ejemplo que ella no sale a fumigar ella se pone una gorra entonces la veo que va por donde están las cisternas las tinajas los tanques de 55 galones con cloro porque el tema son las larvas no el mosquito adulto si pero el problema es que lo que vende es eso y entonces en este país tenemos un pequeño problema y es que se actúa solamente en respuesta a en la emergencia en la emergencia cuando usted oye operativo fue que fracasamos exacto usted oye a un operativo de tal cosa ahí fue que fracasamos porque hay que hacer un operativo urgente hemos trabajado es como si fuera una emergencia hemos trabajado doctor en varias instituciones y el problema es que uno se pasa la vida planificando para trabajar en emergencia ese es el único inconveniente que tenemos en este momento como los países sus desarrollados entonces entiendo que las campañas contra el mosquito independientemente de que vi en la introducción del programa que hay un un programa sobre el virus del zika perdón sobre el virus del zika para la prevención si pero que el virus del zika usted lo traslada también al virus del dengue al virus de la chikungunya y ahora al otro virus porque es lo mismo es el mosquito entonces simplemente lo que hay que hacer es una campaña que no le ponga nombre tratemos a la edes egypti el cual es el transmisor del dengue de la chikungunya del zika y ahora el probable virus de mayaro entonces usted simplemente le quita eso porque la campaña contra el zika va a quedar desactualizada ¿por qué? porque ya todo el que le iba a dar zika en República Dominicana le dio ¿usted cree que ya le dio? le dio a la gran mayoría o sea la posibilidad de que aparezcan casos nuevos de zika cada vez se hace menos probable a medida que el tiempo va pasando cada día me paran menos en la puerta del canal ya no me hablan de eso entonces ¿qué sucede? este es el momento en el cual ya esas mujeres que querían salir embarazadas que tenían miedo al virus del zika es el momento en el cual se pueden ir a hacer su prueba verificar en sangre si le dio la infección por el virus del zika si le dio desarrollaron anticuerpos usted espera uno o dos meses y simplemente sale embarazada porque ya usted tiene anticuerpos contra el virus y eso no va a afectar al virus doctor usted es profesor universitario ¿verdad? si señor ¿de qué universidad? del Instituto Tecnológico de Santo Domingo de Intec ¿de infectología? de infectología usted es profesor de infectología hay muchos muchachos estudiando medicina si señor pero no en Intec el número se ha pero en general porque ustedes se comunican unos con otros claro que si estamos hablando de que depende de la universidad pero en Intec simplemente para poner un ejemplo cuando yo terminé la carrera yo terminé con un grupo de nueve estudiantes éramos nueve profesionales a la fecha yo tengo dos grupos que superan las noventa estudiantes o sea usted le da clase a cuánta gente en un aula no en un aula a cuarenta máximo a cuarenta y en general en las otras universidades hay mucha gente estudiando medicina todavía porque yo que medio me separé del tema académico no tengo mucha idea pero usted me podría decir si si hay que decir que hay universidades cuya matrícula de estudiantes de medicina supera los veintinco mil ¿cuántos? veinticinco mil estudiantes de medicina ¿en una universidad? sí señor veinticinco mil estudiantes de medicina ¿y cuánto habrá entonces en general en las aulas universitarias? eso debe ser en la UAS estudiando porque es la más la más populosa estudiando para ser médico cincuenta sesenta mil personas lo que pasa es que realmente la cantidad de escuelas de medicina yo lo desconozco pero hay que decir que por ejemplo hay universidades que casi nadie conoce como es la universidad de que queda en San Francisco de Macorica ni siquiera hace el nombre ahí también hace medio es lo que le estoy diciendo o sea hay escuelas de medicina que posiblemente uno ni bien nombre ni bien conoce no me diga eso o sea que aquí debe haber fácilmente entre sesenta y setenta mil personas estudiando paramédicos posiblemente y se plantea que el estado dé empleo a toda esa gente o sea aquí probablemente vamos a tener una competencia entre abogados y médicos dentro de poco tiempo entre la mayor cantidad de profesionales de una sola área es lo más probable la república dominicana bueno doctor la república dominicana exporta muchos médicos pero creo que estamos teniendo una población de doctores demasiado o sea que nosotros estamos poniendo dinero de nuestros impuestos para formar médicos y mandarlos fuera del país si señor bueno yo ni siquiera voy a comentar eso vamos a la pausa y vamos a venir entonces con las llamadas de los oyentes al doctor Alcácer sobre el otro tema porque el otro ese de la cantidad de médicos yo lo pregunté por curiosidad al escuchar tantas muertes por dengue digo bueno en mi caso a mi me enseñaron infectología bien dada quizás hay mucha gente por ahí que no sabe lo que está haciendo cuando vamos a la pausa que no sabe la pausa que no sabe así lo que está haciendo la caja de la caja y la caja y la caja de la caja de la caja y En la tarde de hoy estamos tratando aquí temas de enfermedades infecciosas, muy especialmente el Mayaro, para quitarle el miedo a la gente, a través de la información. Yo quiero que el señor director me ponga el teléfono del estudio, porque vamos a tomar llamadas de los televidentes a el doctor Balcácer, que como recordamos es médico infectólogo y estamos tratando aquí el tema de las enfermedades infecciosas, muy especialmente el Mayaro, que ha estado de moda durante esta última semana, pero que nos damos cuenta de que el último caso reportado fue en el 2015 y que no hay un brote del 2010. O sea que aparentemente no es un problema tan serio a corto plazo, mientras que hay otros problemas que son serios. Yo estuve chequeando, doctor, el informe de la última semana de epidemiología que publica el Ministerio de Salud, y hay algunas enfermedades infecciosas que han aumentado. Sí, hay varias, muchas de las que tienen... El teléfono, por favor. Hay muchas de esas enfermedades que tienden a preocupar a la población, hay un incremento en el número de casos de leptospirosis, hay un incremento en los casos... Esa es seria. O sea, la leptospirosis, que es una enfermedad que se transmite por la orina de las ratas, especialmente. Sí, de cualquier animal. De cualquier animal, cuando hay inundaciones aparece mucho, un aumento de casos de leptospirosis porque es una enfermedad grave. Claro que sí. Y hay que decir que hay un incremento en los casos de malaria en la República Dominicana también, lo que la gente conoce como paludismo, hay un incremento en los casos de malaria en la República Dominicana, hay que decir también hay un incremento en los casos de dengue, hay que decir que también hay un incremento en una enfermedad que me imagino que muchas personas que nos estarán escuchando dirán, y eso existe todavía. Hay un incremento en el número de casos de tétanos que se reportó este año. Tétanos. Tétanos. Pero el tétano es una enfermedad totalmente prevenible por la vacunación. Sí, señor, es una enfermedad que se previene por vacuna, pero el año pasado, para esta fecha, habían 24 casos y este año tenemos 37 casos de tétanos. Pero no hay un esquema de vacunación instaurado para los niños a nivel nacional para precisamente prevenir el tema del tétano. Lo detengo ahí para decirle algo, ya usted lo dijo, para los niños. Exacto. Entonces el problema es que posiblemente esos 37 casos de tétanos que tenemos es en adultos. Yo siempre lo digo y le he dicho de una manera jocosa, pero creo que es un tema muy serio, parece que los padres de uno, después que uno cumple más de 10 años, se olvidan y dejan de tener la vacuna. Como se le ha olvidado al director el teléfono, o sea, porque no tiene el teléfono, y como no tiene el teléfono, que lo pedimos hace rato, no tenemos llamada, pero siga con el tétano. Pero lo que tenemos que decir es que el tétano es una enfermedad que puede ser prevenible mediante el uso de vacunas. Recordar que aquí el tétano posiblemente no va a aparecer en mujeres en edad reproductiva, porque todas las embarazadas en este país se le colocan su vacuna. Pero si usted lleva a un obrero a un edificio, usted debe vacunarlo. Debería estar vacunado y no con una, con tres dosis. Yo le voy a preguntar a los jóvenes que nos acompañan aquí, ¿cuál de ustedes se ha puesto la vacuna del tétano recientemente? Yo estoy seguro que ninguno. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se vacunaron? Ni lo saben. Ni lo saben, doctor. Ninguno se acuerda, ninguno de los tres que están aquí con nosotros. Entonces hay que decir que realmente es una enfermedad que se puede prevenir mediante vacunas. Hay un error que la gente comete y es que piensa que la antitetánica que la gente se pone es un método para prevenir el tétano. ¿Cuál es la diferencia entre la antitetánica y la vacuna del tétano? Y la vacuna o el toxoide tetánico. Exacto. Como el nombre lo indica, el toxoide es una vacuna. Es algo que tú te pones la vacuna del toxoide y esa vacuna, si tú te pones tres dosis, tú consigues mantener una inmunidad durante 10 años. 10 años de inmunidad. Sin embargo, y esto es algo que quiero que por favor me escuchen, porque muchas personas creen que si tú te metes un clavo en un pie, caminando por una construcción o en el patio de la casa, y cuando tú te metes ese clavo en el pie, tú simplemente vas y te pones una antitetánica, que esa antitetánica te va a cuidar por un año. Y no es cierto. No, no es verdad. La antitetánica solamente protege por dos a tres semanas. Lo que quieres ha dicho que cuando usted se mete un clavo en un pie, junto con ponerse la antitetánica, pídale a su médico que le ponga la vacuna del tétano, porque de lo contrario va a tener que estarse poniendo la antitetánica cada dos a tres semanas. Y en este país la gente cree que la antitetánica te cuida por un año. Y eso no es cierto. ¿Cuál es la tasa de mortalidad del tétano? La tasa de mortalidad del tétano en los países desarrollados se supone que es cercana a lo que se conoce como, se estima que es aproximadamente de un 65%. Aquí en República Dominicana ese porcentaje debe ser posiblemente superior, rondar el 80 al 90%. Repito, es un número que me estoy inventando. La computadora está frisada. Sí, déme el número, déme el número que entonces yo lo digo de boca y así los oyentes, los televidentes se enteran. 537-0045. 537-0045 con el 809, 809-537-0045 porque tenemos un problema tecnológico aquí ahora mismo. La computadora hace frisa. A los que quieran comunicarse con nosotros. Le di al virus del mayar a la computadora. Mire, doctor, ¿y rabia hay? Sí. La rabia también es otra enfermedad que puede ser prevenible por vacunas, pero no vacuna a los seres humanos, sino a los animales. Ahí tenemos una llamada, vamos, ya dimos el número. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Salazar y el doctor Bacasse. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Yo te felicito, Salazar, porque tiene a un gran profesional en esa materia. Gracias. Pero, ¿cuál sería la forma y la manera de detener todo este tipo de enfermedades contagiosas? ¿Habría que poner en cuarentena la frontera o no habría que poner en cuarentena la frontera para que no entren tantas enfermedades al territorio nacional? Y la segunda es, ¿será el médico a la enfermedad como el abogado o al imputado? Sí, eso, Pati Salazar. Está muy buena la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que hoy no solamente nos lidiamos con lo que es Haití, sino que recuerden que vivimos en un planeta globalizado, donde usted puede tener una persona que le dé la vuelta al mundo en 24 horas. Sí, pero espere un momentito, doctor. Deténgase ahí, porque el cólera llegó aquí por Haití, la malaria estaba erradicada y está aquí por Haití, la chikungunya llegó por Haití, el virus del VIH se expandió por Haití y usted lo sabe, y yo también, porque usted conoce la forma en que se expandió este virus aquí. O sea, que el oyente, que es amigo nuestro, debe tener algo de razón, ¿verdad? Quizás no toda, pero algo. Bueno, hay que decir... Ah, el cólera. Ah, sí, ya hablamos del cólera. Ya lo hablaron del cólera. Bueno, lo que hay que decir es que realmente, ni siquiera cuando existió ébola, que recuerden que ya se dio por terminada, lo que era el brote de ébola que tuvimos hace un par de años. Sí. Cuando hasta esto se dio por terminado, muchos países no cerraron sus fronteras, independientemente de eso. No, no, pero se puede hacer como existía en la era de Trujillo, o cuando yo era niño. ¿Qué ejemplo? No, 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 no es malo el ejemplo. Vamos a ver. Existía el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, por ejemplo, que tenía prácticamente un cordón sanitario en la frontera y no había malaria en la zona de Bávaro, para ponerle un ejemplo, ni para el nordeste del país. Los casos de malaria se quedaban en la frontera. Yo lo recuerdo perfectamente cuáles eran los reportes epidemiológicos cuando yo estudiaba medicina. Entonces, no hay dudas de que Haití es un foco importante de transmisión de enfermedades hacia la República Dominicana, y yo soy de los que creen que deben extremarse las medidas en la frontera, como ocurrió con el tema del cólera, que el mismo Ministro de Salud Pública fue y puso una cantidad de controles para evitar la expansión en la República Dominicana. Vamos a otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Rosana Reyes. Sí, diga usted, Rosana. Mi pregunta es si hay complicación en las edades extremas de la vida, niños sin envejecientes. Ah, si hay con el máyaro, si hay complicación en las edades extremas de la vida. Todas las enfermedades que producen cuadros febriles pueden producir afección o afectación de los que son los extremos de la vida. Los niños que son muy pequeñitos, aquellos que tienen sobre todo menos de un año, que presentan cuadros febriles con fiebre muy alta, recordar que pueden convulsionar. Recordar que son pacientitos que tienen un sistema nervioso central, o sea, un cerebro que no se ha desarrollado de una manera adecuada y pueden convulsionar. A aquellos adultos mayores, mayores de 65 años, personas ya que tienen cierto grado de vivencia importante, hay que decir que pueden deshidratarse más fácil. Y cualquier proceso febril puede hacer que estos enfermen o se deteriore su salud mucho más rápido que lo que es la edad mediana o los adultos jóvenes. Esto es algo que siempre se ha reconocido y es algo que debemos tener cuidado, porque todo el que presenta un cuadro febril en uno de los extremos de la vida necesita que se lleve al médico para buscar asistencia. Déjame hacerle una pregunta, doctor, volviendo atrás. ¿Usted cree que es necesario establecer controles en algún tipo de frontera para evitar la transmisión de... para hacer diagnósticos rápidos, si se quiere, de febriles, de personas con... Yo sé que es difícil. Yo le voy a dar mi opinión sincera. Sí, cómo no. Hay países donde existen controles, pero esos controles son continuos. El problema es que en nuestro país, como estábamos diciendo ahorita, solamente se hacen intervenciones puntuales. Yo le voy a decir... Hay que hacer intervenciones todo el tiempo. Yo le voy a decir unos países vecinos donde ocurre eso, la frontera entre El Salvador y Nicaragua. Buenas tardes. Tenemos otra llamada de un televidente. Buenas tardes. Sí. Diga usted. Hola. Parece que se cayó la llamada, ¿verdad? Pues sí, hay situaciones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Diga usted. Buenas tardes. Sí. Quería hacerle una pregunta al doctor. Mi nombre es Telma Pérez. ¿Cómo no? ¿Cómo es posible que un mosquito transmita tantos virus? Bueno, una mosquita, dirá usted, doña Telma. Diga usted. Bueno, lo primero que hay que decir es que el virus generalmente se adapta a lo que es el huésped. O sea, el virus tiende a adaptarse al animal que lo va a llevar en el interior. Recordar que en muchos casos el ser humano es un huésped en ocasiones accidental. Recordar que en muchos de estos virus se reconoce que habitaban en lugares donde habían monos, donde habían aves, donde habían roedores. O sea, estamos hablando del virus del Mayaro hoy, pero realmente el virus del Mayaro era una enfermedad que se había descrito en monos. Y el zika también. Y el zika que se había descrito. Y el zika, que se había descrito. Y el zika, que se había descrito en monos, etcétera. Entonces, a medida que vamos avanzando como civilización y vamos tumbando bosques, vamos depredando lo que es la tierra y nos vamos acercando a esta población, esos mosquitos dejan de alimentarse de los simios y comienzan a alimentarse al ser humano. Entonces, estamos encontrando todas estas enfermedades justamente fruto de la sobrepoblación. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sí. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Balca. ¿Cómo no? Es con relación al tema. Sí. ¿Cuál es la mayor complicación de este virus? Carmen García le habla. ¿Cuál es la mayor complicación del virus? Bueno, la mayor complicación del virus del Mayaro a la fecha que se ha demostrado son las manifestaciones hemorrágicas. Como dijimos anteriormente, así como el virus del dengue y el virus de la chikungunya y el mismo virus del zika puede hacer que disminuyan las plaquetas, así mismo este virus puede provocar que las plaquetas caigan y las personas pudieran tener riesgo de sangrado. Hay algunas personas que han presentado manifestaciones de otro tipo, como son manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones neurológicas, pero el gran peligro que siempre se va a tener con este tipo de virus es que ocurra algún proceso hemorrágico. Doctor, ¿por qué la mosquita y no el mosquito? La razón de por qué la mosquita es porque la misma necesita chupar sangre para poder completar el proceso de ovulación. Es exactamente lo mismo que las mujeres con los maridos. Ya entendí. Última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Hola. Diga la pregunta. ¿Usted es de la CUS? ¿Le habla? Sí, cómo no. ¿Para hacer una pregunta al doctor Bacardi? Sí, hágala, por favor. ¿Cuál es el periodo de incubación del Mayaro? Periodo de incubación del Mayaro. Generalmente es cerca de una semana. Por esa razón, si usted tiene una familia donde alguien presenta una manifestación febril que pudiera sospecharse que es el Mayaro, usted va a tener dentro de la familia alrededor de una semana todo el que va a presentar las manifestaciones. El único problemita era lo que estábamos conversando esta mañana, que estábamos con el doctor Salazar en otro programa que tiene en radio, y lo que hay que decir es que todos los virus pueden mutar y que teníamos el virus del SIGA como un virus muy inofensivo, que no hacía nada, y ahora tenemos casos de microcefalia, Guillain-Barré, complicaciones neurológicas tardes. Ese es el tema. Por eso hay que darle seguimiento. Entonces, por esa razón, aún se ha minimizado el virus del Mayaro. Hay que decir que uno no sabe cómo se pudiera comportar en un futuro. Realmente es un virus que no se ha reportado ningún tipo de complicación al momento. Por ahora. Pero hay que tratar de mantenerse siempre vigilante ante cualquier proceso infeccioso nuevo que surge. Mire, y para responderle al amigo televidente que nos llamó al principio con las llamadas del programa, sí, yo creo que muy pronto el paciente será el médico como el imputado al abogado. Habrá más médicos que pacientes, como así mismo hay más imputados, hay más abogados que imputados. Así que lamentablemente, 70 mil personas estudiando medicina, yo creo que es una exageración. Nos vemos mañana aquí en 360 grados con otro programa. Que pasen un feliz resto de la tarde y unas muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!